Llegamos los dos buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar que va a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez solo 19 y yo 26 Una habitación que sea la mejor Con sabanas blancas y un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbios ni servicios de cuartos Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada No necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y con mucho cariño Manuel Alfaro Una habitación que sea la mejor Con sabanas blancas y un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Perfume embriagante Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbios ni servicios de cuartos Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada No necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Señor no me pase ninguna llamada No necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Música Música